Lester Rocha, amigos, del Tinder, Robert González, va, chiquitín Amigos, Lester Rocha ante Derrick Murillo, los dos chiquitines Vienen a la campana, suenan guantes, vienen a Derrick, el chuki, el chuki, el chuki, el chuki Así que, primer asalto, amigos, camiseta blanca para Lestercito Esta pelea es en 63 libras, amigos, trabajando a la derecha el caso de Derrick Murillo, el chuki Está Lester Rocha, tiene la protección ahí color rojo, ¿verdad? De los genitales para el niñito Careta roja y guantes rojos para Lester Rocha, hay un amargue, hay un amargue ahí Trabando a la izquierda el caso de Derrick Murillo, el chiquitín, un poquito más pequeño, como pueden ver, tiene estatura Eso marcaronlo todo, 63 libras Oye, trabajando muy buena mano, aparte de Lester Rocha, el del gimnasio de la casa comunal de Roger González Trabajando la derecha ahí el caso de Rocha, a Derrick Murillo, el chuki, chuki, chuki Bajando con una derecha ahí a lo que es la boca del estómago Veo que tiene muy buena izquierda el caso de Lester Rocha, amigos Ahí vean cómo le conecta ahí a Derrick, el chuki, Murillo finalizado, amigos, este primer round Hoy en barra les paro dándole indicaciones a Lester Rocha, amigos, a Lestercito Bueno, yo me muevo para acá porque ya viene el segundo round Segundo round, amigos, segundo round Derrick Murillo ante Lester Rocha Trabajando la derecha ahí Le dicen a Lester Derrick mucho se agacha, le dicen, levántalo, levántalo, le dicen ahí Le echa parrito también a bravo, oyeron, falla a la derecha el caso de falla a la derecha de Derrick, el chuki, Murillo Trabajando la izquierda el caso ahí de Lester Rocha Vamos, el volado, el volado le dicen a Derrick Murillo Izquierda muy bien, en yata ahí de parte de Lester Rocha Izquierda de Derrick, el chuki, Murillo, el chuki, 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 chuki Él le dice el pastelito, tíralo, 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 le dicen 10 segundos, 10 segundos, trabajando con la derecha y el caso de Lester Rocha Finalizado, amigos, este segundo round Segundo round Le dicen, relajate, tranquilizate Quiere ganar la pelea y andar con todo en este próximo round Meterle en mano porque si no, perdemos la pelea La perdemos, la perdemos, la perdemos Así que vamos a ver qué es lo que depara, amigos, en este último round para el chuki, Murillo Me gusta, amigos, apoyar a los niños, ¿verdad? Está Lester Rocha Buena izquierda de Lester Rocha, inicié muy bien Una izquierda ahí, one, two, le dijo ahí, pastelito El chuki tiene que hacer lo que gusta es necesario para poder ganar este combate Porque por el momento, para mí, la pelea la va ganando Lester Rocha Lo apartan ahí a la esquina neutral y ahí con Teo Él dice que no, tiene que aprender y dice que sí, que está bien, dice el caso de Derecito Derecito Murillo, el chuki, 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 chuki Siga, 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 siga Oye, buena izquierda de Lester Rocha Vamos, le dice, oye Al Estilo Mayorga, pues Oye, 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 oye Al Estilo Mayorga, el caso del Chuki, oye, mirad, eh, eh Oye, oye, vamos, juega, le dice Vamos, vamos, juega, pega, pega, le dice, pega, pega oye, buena izquierda amigos del Chucky Murillo, oye, buena izquierda ahora del este Rocha, vaya el caso de, oye, cuidado, izquierda, oh, excelente tenga cuidado con la nuca, le dicen a Chucky, Chucky, vamos, vamos está bravo, oye, 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 oye se sintió la cosa aquí amigos así que ya está a punto de finalizar, tenga más cuidado Chucky, Chucky, más caro a mí que viste, vamos, vamos a la pelea, ya a punto de finalizar amigos, conectándose los niños ahí vamos, sigan, sigan, sigan ahí, sigan, 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 y no son amigos de combate vaya fuego la pelea es 3-0, ganador la esquina roja victoria para Lester Rocha amigos, 3-0 ante Derek Murillo, oye, Lester 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 muchas felicidades para Lester Rocha amigos, ante Derek Murillo